Yo digo, Dios es grande, y algún día, algún día voy a ser feliz. Yo siempre he extrañado a mi padre, a mis hermanas. En la miseria de un cuarto de Mangomarca, Amelia Valencia invoca a la felicidad que nunca tuvo. Por veces pensaba, diciendo, mejor tomar a veneno para morir, me dije, ¿para qué es mejor? La vida de esta mujer de 46 años parece ser una de esas historias marcadas con el sello de la desgracia perpetua, el tatuaje de la tragedia, o sencillamente, una triste existencia bajo la gris nube de la mala suerte. Yo he sufrido bastante, he sufrido. Cruzando océanos de nostalgia y sin tener más pistas que un certificado de adopción, Janina Lausman ha llegado desde Alemania para resolver la incógnita que la acompañó desde niña. La motivación fue que quería saber dónde soy, mis hermanas, dónde nací, por qué me dio el camino, las razones, y quería saber cómo vive, y si tengo hermanas o hermanos, qué es la familia, quería saber todo. ¿Quién es su madre biológica y por qué la regaló a los seis días de nacer? Buscó en la maternidad de Lima, pero su única pista era el nombre completo de una mujer indocumentada, sin paradero fijo, perdida en el tiempo. Yo pensaba que ella debía ser muy poca y tenía una vida difícil, y esa es la razón por la que me dio. Fue entonces cuando su historia llegó a manos de David Nostas, el más famoso busca personas del país. ¿Cuántas probabilidades hay de que la encontré? Te encontré unos a menos de 50, 50%. De no ubicarla, las fotos son muy borrosas, más tan leídas. Nostas hurgó en los registros de identidad a todos los que tenían el mismo apellido, y publicó en las páginas de un conocido diario la foto de Perseveranda Valencia Juárez, una de las hermanas de Amelia. Las pistas nos llevarían luego hasta Villa del Salvador, a la casa de Ofelia Duque, una vieja prima de la familia. De casualidad, como lo es, nosotros la encontramos, pero después no supa con mi tío, que es hermano de mi mamá. Son, sin mentirles, eran pues ella, me contó la última vez que eran como 30 años que no se veían. Sí, porque ella tiene ya 40 y no sé cuántos años, y ella se vino, dice acá, de 14, 13 años. Ofelia Duque tenía dos fotos antiguas que en ese momento se convirtieron en el único retrato de la hasta entonces inubicable mujer. Fue así que llegamos hasta Mangomarca, con el deseo de encontrarla. Amelia. ¿Cómo estás? Hola, pues Amelia Valencia Juárez. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo estás? A los tiempos. Sí, pues. Dale, se me van a botar también, ya te van a botar. Yo pensé que ya no te iba a encontrar. A los 15 años se escapó de su casa en Piura y vino a la capital. Desde hace 30 años no ve a su padre ni a sus hermanos, que la creen muerta. Su vida es una lotería de pérdidas y desencuentros, pero que hoy tendrán, al fin, el premio gordo de la alegría. A mí me ha llegado, por carro del estónico, una carta de Alemania. ¿De Alemania? De Alemania. Ya. De una niña que es una mujer y debe tener 26 años actualmente. Sí. ¿Y que se la llevó a una familia de extranjero? Se la llevó. Se la llevó. Amelia rompió en llanto. La niña a la que apenas alcanzó a darle el fruto de su pecho. Se fue amada muy triste. Estaba más cerca de lo esperado. Yo quisiera que mi hija me perdone. Quizás yo no he tenido momentos como, como criarla, como tenerla, no sé, quizás porque tuve... Es el momento, ¿no? En un lugar en el que jamás pensó estar, Janina tendría el reencuentro de su vida. Espera. No me sorprende. Está aquí. Ahí va. Ahí va. No, no, no. No, no, no. No te preocupes que todo está bien, que ella no tiene ningún rencor contigo, que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no fue porque ella quiso. Después de 26 años sintió como si una pesada piedra cayera en sus espaldas. Aquella tarde se despidieron, pero al día siguiente una sorpresa vendría desde Chulucanas, Piura. Yo sí pensaba en sueños, y si a mi edad que tengo, si me muero mis hijas no sabrán. Y ahora pues, estoy un poco desesperado por verla. Gregorio Valencia es el padre de Amelia y la última vez que se vieron fue hace 30 años. Tía D lo trajo desde Piura junto a su hija Perseveranda, también ansiosa por reencontrarse con la hermana que creyó perdida. Cada uno lo separamos por nuestro lado, quedamos cuatro hermanos. Lo separamos yo primero, después ella de ahí. Mi hermano Víctor se quedó con mi papá. Mi hermano Kalín también desapareció. Se fue por tumbes, cada uno por su lado. ¿La pasamos, no? Sí, le hemos pasado mal. Nunca se juntaron a su mamá. ¡Chis Perseveranda! Mucho gusto, ¿cómo se hace? Y él es tu, ella se llama Perseveranda, y él es su abuena. ¿Y el gran padre? Yo tengo a Amelia. Gregorio. Y ella es mi nieta, es hija de Amelia. Ahora, solo faltaba ir en busca de Amelia. Y a Nina, sería la encargada de darle a su madre la gran noticia, de que al fin la familia que tanto soñó, estaba reunida. Querida mamá, hemos preparado una pequeña sorpresa para ti. Quiero que sepas que eres importante para mí, y también que sepas que después de 30 años, tu papá Gregorio y tu hermana están aquí. ¿Sí? ¡Ay, no! ¡Papá! ¡Papá! Dime esa meidia, Gregorio. ¡Ay, no! 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 En el tiempo en que sufrió a solas los golpes de la vida. ¿Y tú no sabes quién está a destruir? No sé, no lo conozco. ¿Tú te acuerdas de Perseveranda? Sí. Ahí está, atrás tú. Sí estaba tu hermana, ¿verdad? Hermanita, soy yo. Amelia celebró este triple reencuentro. Su padre ocupando el lugar de siempre en la mesa. Su hermana y su nueva familia llegada de otras tierras. El idioma no fue una barrera para que otro intenso lenguaje entrelazara gestos, miradas, abrazos y caricias. Janina Lausman prometió aprender español, estar en contacto y hacer algo más por su madre y sus hermanas. Por ahora ha conseguido cerrar el círculo, envolverse en esa raíz que siempre fluyó en sus venas. Eso que no se ve, pero se siente, el inevitable llamado de la sangre. Tarea cumplida, ¿no? Tarea cumplida, amigo. Tarea cumplida realmente. Doble sorpresa. Ayer fue la hija, por favor. Sí, hijita. Gracias. Gracias. Nada más. A ver por si acaso sale de a la una, a las dos, ya en las tres. Gracias. 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 Gracias.